Música Pues comenzamos entonces, yo soy Ricardo Gómez Calmaestra, soy jefe del Servicio de Vida Silvestre de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En primer lugar, agradecer la invitación para estar en este foro de transferencia de información del LIFE InvasAqua y bueno, pues se me ha pedido que yo exponga, digamos, el marco normativo de las especies exóticas invasoras en el contexto de España. Así que allá vamos. Trataré de hacer una presentación apoyándome en un PowerPoint que voy a compartir a continuación. El título de la presentación es Especies alóctonas y especies exóticas invasoras, marco normativo referido al contexto nacional. Bueno, este es un poco el esquema sobre el que se basa la presentación que es precisamente el marco normativo que se aplica en España, fundamentalmente son estas cuatro normas, la ley 42-2007, que es la ley básica de conservación de la biodiversidad en España y que es la norma, bueno, como digo, fundamental porque creó por primera vez en el marco normativo español un instrumento, el catálogo español de especies exóticas invasoras, precisamente destinado para la lucha contra las especies exóticas invasoras. Este catálogo se desarrolló a través del Real Decreto 630 y luego, bueno, pues ha habido otro Real Decreto que es el 570-2020, que también desarrolla un aspecto contenido en la ley que veremos a continuación y que tiene que ver con la importación de las especies alóctonas. Y finalmente, el reglamento de la Unión Europea 1143-2014 es el marco normativo de las especies exóticas invasoras en el contexto de la Unión Europea. Lo que pasa es que, bueno, pues no lo vamos a ver en esta presentación, es importante conocer que existe y que se aplica lógicamente en España, pero, bueno, pues básicamente la mayor parte de las cuestiones que incluye este reglamento, así como las especies que están incluidas en su lista, que también incluye una lista, pues ya están contempladas en el catálogo español y, bueno, pues tiene una aportación un poco limitada, podríamos decir, a lo que es el marco normativo español. Eso y el hecho de que tengamos poco tiempo, pues hace que, bueno, pues mejor nos centramos en lo que es la normativa estatal y en otra ocasión, pues ya desarrollamos el marco comunitario, que como digo, pues tendría un poco una aplicación secundaria. Bueno, pues empezamos con una cronología normativa. Como veis, pues desde el 2007 al 2020 hay un montón de normas, recursos, sentencias, etcétera. Bueno, básicamente esto viene a indicar que estamos ante una problemática que está muy viva, ¿no? Desde el punto de vista normativo, que tiene, bueno, pues mucha discusión, podríamos decir. Es una problemática que afecta a diferentes sectores, los cuales, pues bueno, claro, lógicamente, pues han de alguna manera se han quejado, han llevado a cabo sus protestas y sus recursos, administraciones también. Con lo cual, bueno, pues esto ha dado lugar a que haya habido modificaciones casi continuas, ¿no? En el marco normativo, fundamentalmente en la ley 42, que como veis ahí, pues en el 2007 se crea esta ley, se aprueba. En el 2011 entra en vigor el primer Real Decreto, que después sería anulado y sustituido por el de 2013, perdón, el Real Decreto vigente, el 630. Y modificaciones como consecuencia de sentencias, pues en la propia ley 42-2007, pues tienen lugar en el 2015, también en el 2018. Y bueno, en el 2020 tenemos ya el establecimiento definitivo de este marco normativo a través del Real Decreto 570 de 2020. El, como veis, es un marco bastante complejo y además no hay que descartar que en el futuro, pues siga habiendo nuevas modificaciones, probablemente, y como consecuencia de sentencias, etcétera. Lo primero que yo quisiera expresar es la diferenciación legal de lo que es el término alóctona y el término invasora referido a especies. Como veis en la diapositiva, esa diferenciación existe, las especies alóctonas son aquellas, según la norma, que están introducidas fuera de su área de distribución natural y que ha sido causada esta distribución por acción humana, es decir, que ha mediado el hombre, bueno, pues hayas especies que, como digo, han entrado en territorios ajenos como consecuencia de las actividades humanas y las invasoras son aquellas que, además de esto, suponen un agente de cambio y amenaza, suponen un problema, en definitiva, para la biodiversidad nativa por su comportamiento invasor, riesgo de contaminación genética, etcétera. Bueno, pues es importante distinguirlo para comprender bien cómo está establecido el marco normativo, qué es lo que contempla en relación a las especies alóctonas y qué es lo que contempla en relación a las especies invasoras, alóctonas versus invasoras. En estas dos diapositivas siguientes voy a tratar de sintetizar el problema y cuáles son las actuaciones, desde el punto de vista normativo, que se han abordado a escala nacional desde el Ministerio. En primer lugar, tenemos las especies invasoras, que como hemos dicho, son aquellas que sabemos que generan impactos ambientales, económicos, para la salud, la normativa específica, que esos impactos deben afectar negativamente a la biodiversidad autóctona. Y, por otro lado, tenemos un conjunto mucho más amplio de especies alóctonas. Siempre estoy refiriéndome a aquellas especies que nos afectan en nuestro territorio y que, digamos, este conjunto de especies alóctonas serían una especie de, por decirlo de alguna manera, de cantera de la que se nutrirían las especies invasoras, de manera que pasarían las alóctonas a ser invasoras a través de esas vías de entrada, entre otras, que se indican ahí, que son fundamentalmente actividades económicas. El mascotismo, la pesca, la jardinería, bueno, están más o menos identificadas esas vías de entrada y esas especies alóctonas pueden convertirse en invasoras si así se declaran normativamente. Entonces, de lo que se trata, fundamentalmente es de actuar contra las especies invasoras a través de su control y posible erradicación, para lo cual tenemos el catálogo español de especies exóticas invasoras que define normativamente, legalmente, cuáles son las especies exóticas invasoras y con las especies alóctonas lo que tenemos que hacer es actuar en materia preventiva y para ello tenemos el listado de especies alóctonas que ahora mencionaré y el objetivo, en todo caso, es impedir, digamos, que las especies alóctonas pasen a ser invasoras y que las invasoras pasen a causar esos impactos que mencionaba anteriormente. Los instrumentos para ello, pues los describo en esta diapositiva, por un lado, ya lo he mencionado, el catálogo español de especies exóticas invasoras, cuyo objetivo es contener a las especies o definir a las especies que son invasoras en España, para las que hay que actuar en materia de control y posible erradicación y que tiene dos grandes disposiciones. Por un lado, prohibir la tenencia, el transporte, el comercio de ejemplares vivos de todas las especies invasoras que están incluidas en él. Y, por otro lado, exigir a las administraciones públicas la adopción de medidas de gestión, control y posible erradicación para estas especies invasoras. Este catálogo tiene una actualización permanente a través de propuestas que pueden venir desde asociaciones, científicos, particulares, administraciones públicas, etc. Y, por otro lado, para el caso de las alóctonas, que como veíamos anteriormente, la forma de combatir su posible conversión en especies invasoras es a través de la prevención. El instrumento, digamos, es el listado de alóctonas, que también venía definido en la ley 42-2007, a través de la modificación que se hizo en el 2015, si no recuerdo mal. Entonces, el listado de alóctonas de lo que se trata es de un instrumento que exige una autorización previa a la importación de las especies alóctonas que están contenidas en dicho listado. Esta autorización previa la da el Ministerio, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y está vinculada a la existencia de un análisis de riesgo que debe presentar el promotor o importador, que puede ser positivo o negativo. Si es positivo, bueno, pues se reconoce que no va a causar impactos esa importación y entonces puede proseguir, digamos, el procedimiento de importación con otros requisitos que sean que sean necesarios. Por ejemplo, pues los certificados CITES o las autorizaciones preceptivas de sanidad animal o vegetal. Pero en el caso de que ese análisis de riesgo sea evaluado por el Ministerio como negativo, entonces se reconoce que esa especie es susceptible de competir, de competir con las especies autóctonas, alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos, según establece la ley 42-2007, la ley del patrimonio natural y la biodiversidad, en su artículo 54, y por tanto esa importación no puede llevarse a cabo. Y además, al reconocerse que esa especie alóctona puede causar problemas a la biodiversidad autóctona, esa especie alóctona se procedería a catalogar, a incluir en el catálogo español de especies exóticas invasoras de oficio por parte del Ministerio, cerrando entonces el círculo, como vemos en esta diapositiva. Y también es importante señalar lo contrario, es decir, si esa especie alóctona que se pretende importar obtiene una valoración, una evaluación positiva de su análisis de riesgo, entonces sería inmediatamente eliminada de ese listado de especies alóctonas. Bueno, pues vamos a ver ambos instrumentos por separado. En primer lugar, en relación a las especies exóticas invasoras, el catálogo español de especies exóticas invasoras, que como digo es un instrumento dependiente del Ministerio y que incluye en este momento 192 taxones, porque incluye especies, pero también incluye alguna familia, con esa distribución que vemos ahí. Como podéis ver, la flora es el grupo taxonómico predominante en el catálogo y es muy importante también la representación de especies acuáticas en este catálogo y, bueno, pues está sujeto a actualización permanente, de manera que crecerá en el futuro. ¿Qué ocurre cuando se cataloga un taxón, una especie, su especie, población, etcétera? En primer lugar, ya lo he mencionado antes, existe una prohibición genérica en cuanto a los ejemplares vivos de su posesión, transporte, tráfico y comercio. Si bien existe una serie de excepciones, una serie de causas tasadas, fundamentalmente investigación, salud, seguridad de las personas y también es importante señalar que, porque es una de las dudas que más veces nos trasladan, sobre todo los particulares, ¿qué pasa con los ejemplares de especies invasoras en posesión de particulares como mascotas? Si tienen que entregarlos, si se los pueden quedar. Bueno, pues hay una disposición adicional en el Real Decreto 630, la disposición adicional cuarta, que tiene que ver con estos animales de compañía exóticos, que indica que se pueden mantener siempre y cuando hayan sido adquiridos con anterioridad a su incorporación al catálogo español de especies de exóticas invasoras, siempre y cuando se informe a la autoridad competente, que en este caso son las comunidades autónomas, a la consejería correspondiente de la comunidad autónoma, antes del 1 de enero de 2022. Y además, bueno, pues luego la comunidad autónoma puede establecer algún tipo de condicionado a la tenencia de esos ejemplares, por ejemplo, su marcaje, su esterilización y en todo caso lo que sí es importante es que no pueden ser objeto ni de comercio, ni de reproducción, ni de intercambio, ni de cesión. Esos ejemplares pues deben mantenerse ya con el poseedor actual, que debe ser el poseedor final, el cual además tendrá que informar inmediatamente en caso de escape. Es interesante señalar también que la ley establece, mediante una modificación que se llevó a cabo en el 2018, la posibilidad de que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que es el órgano de coordinación entre administraciones a nivel de directores generales, en materia de biodiversidad, pues puede, como digo, llevar a cabo una serie de excepciones, suspendiendo los procedimientos, dejando sin efecto. Esto, bueno, pues es una excepción, una cuestión más o menos novedosa en la normativa que permite a esta Comisión Estatal hacer excepción a esto. Lo que pasa es que siempre lo tendrá que hacer por motivos imperiosos de interés público, que deberán demostrarse y es importante señalar que hasta la fecha, pues esta forma de hacer excepción a la aplicación del catálogo todavía no se ha llevado a cabo. Entonces, bueno, pues por ahora no parece que sea una vía que se esté aplicando. Más efectos de la catalogación, la prohibición, lógicamente, de la introducción al medio natural, de esos ejemplares catalogados, no pueden ser devueltos al medio natural en el caso de ser extraídos. Si bien, bueno, pues aquí hay una dialéctica en el ámbito de la pesca sin muerte, porque también una modificación que se incluye en la normativa, en la ley del patrimonio natural y la biodiversidad, a través del artículo 64 ter, es que la pesca se puede practicar como una vía de control de las especies sóticas invasoras, allí donde estuvieran presentes antes de la entrada en vigor de la ley del patrimonio natural y la biodiversidad, es decir, antes de 2007, a través de todas las modalidades. Entonces, bueno, pues aquí, como digo, surgen algunas dudas que, en todo caso, deberán resolverse en el ámbito correspondiente, en el ámbito jurisdiccional correspondiente. Y señalar también que las actuaciones, todo aquello que pueda fomentar a las especies catalogadas, pues también está lógicamente prohibido, como su uso como cebo vivo o muerto en el ámbito de la pesca. Más cosas que características de las especies incluidas en el catálogo, características de su tratamiento legal, la posibilidad de adoptar medidas de gestión, control a través de caza y pesca, como decía anteriormente, solo en áreas donde estas especies estuvieran presentes antes de 2007 y que las administraciones públicas competentes en cada caso deben adoptar las medidas de gestión, control. Esto es fundamental para luchar contra las especies sóticas invasoras y además serán las administraciones las que autoricen los métodos de captura más adecuados para estas especies. Otras disposiciones que incluye la normativa es el establecimiento de una red de alerta que coordinamos nosotros y que viene funcionando desde hace ya algún tiempo y que fundamentalmente se basa en el intercambio de información entre las administraciones, lo cual sin duda es de utilidad para prevenir y para facilitar la adopción de medidas concretas por parte de las administraciones competentes en cada caso. La elaboración de estrategias nacionales también es otra obligación de interés. En esta diapositiva se ve en la parte de abajo las seis estrategias nacionales que se han adoptado hasta la fecha. El avispón asiático, el mejillón cebra, el visón americano, los colúbridos en ambientes insulares, los plumeros de la pampa y el camalote. La normativa también faculta al Ministerio y a las comunidades autónomas a que en vez de abordar por especies la elaboración de estrategias se pueda hacer por grupos. Y esta es la aproximación que vamos a emprender a continuación en el Ministerio, en el ámbito del grupo de trabajo que tenemos de especies ópticas invasoras, en el cual nos coordinamos a nivel técnico el Ministerio de Comunidades Autónomas. Y vamos a empezar a elaborar las estrategias, como digo, a través de, bueno, digamos con el objetivo de abordar grupos, ya sea taxonómicos o grupos de especies invasoras que afectan a medios comunes. Entonces, inmediatamente la primera que surge es la de especies exóticas invasoras asociadas a medios acuáticos continentales, dada su problemática, dada la abundancia de especies exóticas invasoras en estos medios. Y de hecho ya estamos trabajando en la elaboración de esta estrategia que pretendemos desarrollar, además, a través de protocolos operativos, es decir, habría un marco general para la estrategia y luego para diferentes especies, protocolos que tratan exactamente cómo tratar, qué medidas aplicar en cada caso para las diferentes especies. Y de esa forma, o de especies o grupos de especies, hacerlo lo más generalizable posible. Esa es la manera que tenemos, que hemos acordado para proseguir y, en todo caso, contaremos, por supuesto, con el apoyo de todos los expertos y agentes implicados en esta materia. Otra cosa importante a destacar es la existencia, como decía anteriormente, de un procedimiento de modificación del catálogo español de especies exóticas invasoras permanente y que, bueno, pues fundamentalmente, lo voy a tratar de sintetizar aquí, es dependiente del ministerio, el cual recibe una solicitud que debe ser justificada y aprovecho aquí para expresar o animar, mejor dicho, a todos aquellos expertos, asociaciones, incluso personas a que nos remitan, si así lo desean, estas solicitudes justificadas para todas aquellas especies para las que exista una evidencia científica, científico-técnica de que se comportan como especies exóticas invasoras. Estas solicitudes se valoran. Si la información es insuficiente, se hace una nueva petición al interesado que tendrá que completar. Si es suficiente, se tramita. El primer paso es solicitar al comité científico un dictamen. Con ese dictamen elaboramos también una memoria técnica justificativa, un análisis de riesgo y lo remitimos todo a los órganos de coordinación entre administraciones, el comité de fauna y flora silvestre, que es el órgano técnico, digamos, y la comisión estatal, que es el órgano más político porque está integrado por los directores generales de biodiversidad que le da la aprobación para que a través de una orden ministerial se publique en el BOE y se modifique el catálogo para la inclusión de aquellas especies. Las propuestas de inclusión, bueno, pues aquí lo menciona, que puede ser cualquier ciudadano, organización, etcétera, y en la web del ministerio se incluye un modelo de argumentación científica, que sería lo que idealmente debería recibirse con estas propuestas, con estas solicitudes de inclusión, que, bueno, pues como veis, incluye, bueno, un mínimo de información, nombre científico, etcétera, quién hace la propuesta, normativa, área de distribución y lo más importante, los impactos, días de entrada, los impactos y amenazas y medidas de control. También es importante señalar la bibliografía. Entonces, bueno, pues entendemos que no es complicado llevar a cabo estas propuestas y animamos a todos aquellos interesados a que las puedan realizar. Esto en cuanto a las especies invasoras. En cuanto a las especies halóctonas, las que en el futuro potencialmente podrían convertirse en invasoras, su marco normativo actual es el que voy a definir a continuación. Su importación e introducción en España está regulada, se aborda, como mencionaba anteriormente, bueno, a través de la prevención, la lucha contra los posibles efectos negativos de estas especies halóctonas y actualmente está prohibido la importación e introducción de aquellas que son susceptibles de competir con las autóctonas, alterar su pureza genética a los equilibrios ecológicos. Esto lo señalo porque es exactamente como viene definido en la ley del patrimonio natural y de la biodiversidad. Ya lo he mencionado antes, requiere su importación, una autorización nuestra y se refiere a todas aquellas especies que están incluidas en el listado, un listado que se ha elaborado, que está disponible en la web del Ministerio y que requerirá un análisis de riesgo evaluado o valorado por el Ministerio favorablemente para poder ser importadas. Es importante señalar que esta autorización es un requisito previo para otras autorizaciones como por ejemplo CITES, sanidad, etc. Es decir, una persona no puede presentarse en un puesto de inspección fronterizo con una partida de especies alóctonas que estén incluidas en ese listado sin antes haber obtenido esta autorización. En cuanto al listado de alóctonas, lo hemos elaborado siguiendo una serie de criterios que son los que aparecen ahí. En primer lugar, hemos incluido en el mismo todas aquellas especies que tienen un carácter invasor probado en alguna parte del mundo. Para ello nos hemos basado en el GRIS, que es una herramienta elaborada por UICN financiado por la Comisión para la Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica y es básicamente una recopilación masiva de todos aquellos casos en los que se ha observado que una especie se comporta como invasora en algún lugar, en algún país del mundo. Todos esos están ahí incluidos. También hemos incorporado todas aquellas especies que se consideran peligrosas para la salud humana y la bioseguridad, para ello hemos hecho un rastreo bibliográfico y también de la normativa existente en los diferentes estados, así como en el caso del tercer criterio de que sean vectores de organismos nocivos, pues hemos hecho lo mismo. Básicamente un rastreo y lo hemos incorporado. Todo ello nos ha dado una lista de unos 1.700 taxones que incluye especies, géneros, familias e incluso órdenes por lo que debe ser considerado en sentido amplio un número muy extenso de especies. No sabría decir ahora mismo cuántas especies incluye pero ya digo que el número de taxones son 1.700 y es bastante amplio y además también se considera susceptible de actualización. Es decir, según por ejemplo se vayan actualizando las bases de datos del gris nosotros iremos actualizando también este listado. Este es el gris, el registro global de introducción de especies invasoras. Bueno, la aplicación pues ya la he mencionado la importación de cualquiera de estos taxones que esté en este listado requiere que nos envíen una solicitud acompañada de un análisis de riesgo que tiene un contenido mínimo que aparece especificado en el real decreto que regula los aspectos administrativos de cómo debe relacionarse con la administración el operador o el importador y lo más importante es que tiene que presentar ese análisis de riesgo que será valorado por el ministerio y se lleva a cabo una resolución y en caso de que sea valorado negativamente pues no se podrá llevar a cabo esa importación y esa especie se pasará a considerar como invasora incluida en el catálogo español de especies de especies invasoras como mencionaba al principio. Bueno, ya para terminar pues mencionar, hacer una síntesis de las herramientas que desde el punto de vista normativo hemos venido desarrollando durante los últimos años sin perjuicio de que en el futuro sigamos desarrollando herramientas. Se sintetizan en esta diapositiva para el caso de la prevención para las especies alóctonas, la regulación de la importación para las especies invasoras, la vigilancia, sistema de alerta temprana y las medidas de control que se aplican y que también vienen especificadas en la normativa pues por ejemplo se aplican en aeropuertos, puertos, en los PIF, etc. En el caso de, en el ámbito de la gestión para las especies de exóticas invasoras, los taxones más preocupantes están identificados a través del catálogo y existe pues una serie de prohibiciones generales y obligaciones para las administraciones para luchar contra ellos. Y en el ámbito de la planificación y la coordinación lo más importante es la existencia de instrumentos para lucha coordinada, fundamentalmente a través o coordinados, mejor dicho, a través del grupo de trabajo de especies exóticas invasoras que también mencionaba antes que depende del comité de fauna y flora silvestres donde nos coordinamos con las comunidades autónomas la elaboración de estrategias que también he mencionado anteriormente y que aprobamos y elaboramos, de hecho, y aprobamos conjuntamente el ministerio con las comunidades autónomas planes de vías de entrada, en este caso existe uno que se está tramitando ahora mismo y que deriva del reglamento comunitario y bueno, todo ello a escala nacional y a escala de la Unión Europea y nada más, muchas gracias por vuestra atención y aquí finaliza la presentación. Reportaje realizado en el marco del proyecto Life in Basacqua con el apoyo del programa financiero Life de la Unión Europea Gracias. Gracias.